Y con el cariño de siempre, Orlando y Germán, con sentimiento, elegancia, sensual. Al pasar la medianoche llegué a tocar tu cuerpo, al pasar la medianoche llegué a tocar tu cuerpo. Yo pensé que estabas sola y estabas bien ocupada. Estabas bien ocupada, estabas bien ocupada. Me quedé tristecido al saber que me engañabas. Me quedé tristecido al saber que me engañabas. Mientras yo llegaba a verte, tú con otro te acostabas. Pero hay que pena es saber que tú eras así, tramposa, mentirosa y traicionera. Delegancia, sensual. Música Al pasar la medianoche llegué a tocar tu cuerpo. Al pasar la medianoche llegué a tocar tu cuerpo. Yo pensé que estabas sola y estabas bien ocupada. Yo pensé que estabas sola y estabas bien ocupada. Estabas bien ocupada. Me quedé tristecido al saber que me engañabas. Me quedé tristecido al saber que me engañabas. Mientras yo llegaba a verte, tú con otro te acostabas. Música 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 Música